Música Cuando vi una morena y la quise mucho De ser de su novio toda la vida Cuando vi una morena y la quise mucho De ser de su novio toda la vida Y un día que hizo que llamó y me dijo De ser de su novio toda la vida Y un día que hizo que llamó y me dijo De ser de su novio toda la vida Lo voy a resolver, ya lo estoy resolviendo Ya no tengo resueltos, ya no vuelto Lo voy a resolver, ya lo estoy resolviendo Ya no tengo resueltos, ya no vuelto Yo tuve una morena y la quise mucho, de hacerse a su novio toda la vida Yo tuve una morena y la quise mucho, de hacerse a su novio toda la vida Que un día mi suelo me llamo y me evito, todo recado se respira amigo Que un día mi suelo me llamo y me evito, todo recado se respira amigo Lo voy a resolver, ya lo estoy resolviendo, ya lo tengo resuelto, mejor no vuelo Lo voy a resolver, ya lo estoy resolviendo, ya lo tengo resuelto, mejor no vuelo Lo voy a resolver, ya lo estoy resolviendo, ya lo tengo resuelto, mejor no vuelo Lo voy a resolver, ya lo estoy resolviendo, ya lo tengo resuelto, mejor no vuelo Mejor no vuelo Reino, 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 re